La Laguna de Sonso fue un gran humedal y llevo más de 10 años trabajando en la laguna. Todos los humedales en el Valle del Cauca han tenido mucho deterioro. Si en otros lugares donde se secaron los humedales, donde ya no existían, en Europa por ejemplo, los hicieron, ¿por qué no vamos a poder recuperar lo que está y buscarle la forma de que podamos, por ejemplo, dragar la laguna, que es un llamado de la comunidad que ha hecho para poder recuperar su profundidad. Las comunidades deben de tener empoderamiento sobre los humedales. En este momento lo que pasa en la laguna es que la comunidad está empoderada de los humedales, está empoderada de su laguna y de la defensa de los humedales. Entonces cuando una comunidad se pronuncia y está pendiente, entonces eso hace que se prendan las alarmas para que las instituciones del Estado contribuyan a su conservación. En la Laguna de Sonso en este momento hay un convenio de la CDC con la Universidad del Valle y se está trabajando con la gente de la comunidad en la extracción de 114 hectáreas de plantas acuáticas invasoras. Realmente ahorita estamos viendo como beneficios de la autoridad ambiental, faltan la colaboración de las autoridades departamentales y también municipales que el municipio con un ecosistema tan grande debe pronunciarse. Mi nombre es Mario Mayra Rendón, soy guía turístico de la corporación Agua de Sonso. Trabajamos en el Centro Regional de Manejo Integrado Laguna de Sonso, en la ciudad de Guadalajara de Bucado. Pregnación Agua de Manejo Agricultura ¡Gracias!